Ok, ya estamos al aire, pillamos a la Ceremi hablando, que no tiene huesos acá, estaba diciendo ella, pero bueno. Estamos con nuestra Ceremi de Desarrollo Social, Mariela Basualto, ¿cómo estás Ceremi? Muy bien, así son los programas en vivo. Así son los programas en vivo, claramente, así son los programas en vivo y son cosas que van pasando. Ceremi, ¿cómo estás? Muy bien, con harto trabajo, pero bien, contenta porque el trabajo en el cual yo he sido comendada es un trabajo directo con la gente, así que eso me tiene muy, muy contenta. Qué bueno Ceremi, me parece que es sumamente importante, sobre todo cuando una autoridad, hacer el trabajo bastante feliz, con hartas ganas. Ceremi, usted quería venir a contarme respecto a lo que son bonos de logro escolar que no se han cobrado en la región. Eso lo anuncié al inicio del programa y decíamos que nos parece un poco increíble que situaciones de esta índole se den, ¿verdad? Cuénteme un poco. Bueno, es increíble por un lado, pero por otro lado esto da cuenta de que faltó mucha difusión con este bono de logro escolar cuando fue instalado. Este es un bono que se da al 30% de las familias más vulnerables de la región y en razón al mérito, al apoyo de los estudiantes para que sean los mejores alumnos, se le da una bonificación. Una transferencia monetaria que es de 51.900 pesos para el primer lugar y de 30.900 pesos para el segundo lugar, que corresponde, te vuelvo a repetir, a las familias más vulnerables de la región. Esto es para todas las comunas de nuestra región. Aquí, esta asignación de la transferencia monetaria corresponde a 2.900 estudiantes, pero de esos 2.900, de ese universo, todavía faltan 567 por cobra. Igual faltan bastante. Bastante. Nosotros hemos hecho todo lo de esfuerzo. Comunicamos a los distintos liceos y colegios. Hemos tomado contacto con las universidades porque este bono se paga desde quinto a cuarto medio y corresponde al periodo del año escolar 2013. ¿Cuáles son las notas que hay que tener para poderlo cobrar? Sacar el primer lugar y eso depende de cada curso. Sí, y además es el sector de los alumnos que tiene la subvención de alumnos prioritarios. Ceremi, ¿cómo se pueden...? A ver, yo sé que usted me está diciendo, sí, los que sacan el primer puesto, el primer lugar del curso, depende de cada curso, la nota que el niño deba tener, pero hay veces que la gente, yo lo veo a diario trabajando en un medio de comunicación, que la gente no está bien informada, la gente no sabe qué está pasando, la gente no sabe dónde acudir, la gente se le hace un lío todo en la cabeza muchas veces y ¿cómo ellos pueden saber que son acreedores de esto? Por ejemplo, le aseguro que los 500 y tanto, la mitad no debe tener idea ni que existe esto. Bueno, yo te quiero decir que nosotros durante el año entregamos, fuimos a colegio, hicimos ceremonias justamente para difundir esto, ¿ya? Y en razón de eso yo le preguntaba a los chicos cuando le entregaba su diploma, ¿tú sabías que tenía este...? No lo sabían. Entonces aquí es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con los distintos colegios, los distintos liceos, porque aquí los agentes comunicadores no somos solamente las autoridades. Cuando están estos beneficios, somos todos llamados y durante el proceso escolar también, ¿cierto? Llamados a certificar a nuestros alumnos. Y por otro lado, también reconocer en nuestra región que tenemos una población flotante, así como están acá, a veces están en otras regiones. Entonces, por eso te digo, hemos hecho todo lo de esfuerzo, lo hemos hecho con las universidades también, pensando que iniciaron su año escolar el 2014, las distintas universidades. Pero así y todo, no escatimamos en seguir insistiendo. Aquí ya hemos pedido prorrogar los plazos para el pago de este bono y esta vez lo hicimos como seremia también hasta el 28 de febrero. Por eso que para nosotros estar en este medio es sumamente importante quienes nos están escuchando. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué es tu pregunta, Karim? También podemos entrar a la página web www.bonologroescolar.cl 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 Y ahí ingresamos con el RUT y sabemos si realmente acreditamos para recibir este bono de Logro Escolar. Pero así es súper fácil, pues, bonologroescolar.cl Para nosotros es sumamente importante, Karim, que hoy día yo estoy acá, pero que tú también lo puedas seguir insistiendo a nuestras familias porque sabemos que eso también es un gran aporte para ellos. Y en razón de eso no dejamos nuestro esfuerzo de seguir comunicando. ¿Qué pasa si esos bonos no son cobrados? Nosotros tenemos que hacer la devolución de esos bonos. No, hay que cobrarlo. La devolución. Hay cobrarlo, es la idea. Nosotros tenemos, además, tenemos identificados a los estudiantes, pueden ir a nuestra seremia de desarrollo social, en el cuarto piso de la intendencia, por colegio. Los tenemos por colegio. La cantidad que nos han manifestado los colegios nos reenvían, nos dicen ya estos alumnos no pertenecen a nuestro sistema escolar. Durante el año, esto no es de ahora, nosotros esto lo venimos haciendo del mes de septiembre, que venimos realmente en que lleguen estas bonificaciones a los estudiantes. Habíamos comenzado con 300 y algo que habían cobrado, de los 2.900. Hicimos todos los esfuerzos, desplegamos todos los esfuerzos de nuestros funcionarios y aún nos quedan 567 que vamos a seguir insistiendo de aquí al 28 de febrero. Ok. Serrín, por otro lado, cuéntenme, ¿cómo está el tema de la consulta para crear el Ministerio de... ¿Cómo usted dice? ¿Ministerio indígena o Ministerio del indígena? ¿Cómo lo dijo recién? Ministerio de Asuntos indígenas. Ministerio de Asuntos indígenas. Cuéntenme cómo va eso. Bueno, dentro del programa de nuestra presidenta está también la creación del Ministerio de Asuntos indígenas y el Consejo del Pueblo. Pero como ha sido el sello de nuestra presidenta, aquí nada se instala sin la participación ciudadana. Y nosotros comenzamos una instancia de participación de una consulta previa, como lo establece el convenio 169, de una consulta previa a los pueblos indígenas para que ellos se hagan partícipes, ¿cierto? Del proyecto que se va a enviar al Parlamento, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y dar cumplimiento también a esta, una demanda histórica que tienen los pueblos originarios, los pueblos indígenas que llevan por mucho tiempo. Y te quiero decir que el Ministerio de Asuntos indígenas no es algo que se ocurrió como gobierno dentro de la campaña presidencial, sino que te vuelvo a reiterar, ha sido una demanda de los pueblos indígenas. Bueno, comenzamos en septiembre, no ha estado exenta de complicaciones y de las cuales como gobierno... Me imagino que es complicado. ...nos hemos hecho cargo porque efectivamente hay que atender que los pueblos indígenas han llevado muchos años, muchos años sin ser atendidos y en razón de eso hemos nosotros puesto todo a su disposición y seguir trabajando en este diálogo que vamos a tener que ser permanente y constante. ¿Para cuándo está presupuestado esto aproximadamente? Tuvimos el diálogo regional el día 12 de enero, enviamos la propuesta de consenso del pueblo de Aymara y también estamos enviando la propuesta del pueblo quechua y en razón de eso estamos convocados a fines de enero a un gran diálogo regional donde vamos a estar con los nueve pueblos originarios de Chile. ¿Cómo siente Mariela que ha sido recepcionado por la misma gente indígena esta creación del Ministerio? Mira, yo te digo, esta es una demanda de ellos, pero una demanda de ellos donde se han hecho partícipes de un diálogo que no ha estado exento de otras demandas que llevan por mucho tiempo. Y hoy día llegar al carácter de esta institucionalidad del Ministerio de Asuntos Indígenas que va a permitir la transversalidad de sus temas es un gran paso. Nos ha costado, nos ha costado porque claro, ellos nos piden hacernos cargo de muchos otros temas y los cuales nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir trabajando en razón de ellos. Tenemos que generar confianza con ellos también. La cosmovisión del mundo indígena es muy distinta a la nuestra, a la occidental. Yo he aprendido a valorar mucho el trabajo de ellos, la cosmovisión, pero también esto demanda una gran entrega por parte de la autoridad. Aquí ha sido liderada por nuestro intendente, gobernador, etc. El gobernador del Tamarugal que ha sido parte también, o sea, hemos estado todo en este gran diálogo que esperamos que concluya en un gran proyecto que dé respuesta a las demandas de nuestros pueblos indígenas. Sigue existiendo el pago por los subsidios post-terremoto, todo esto, de los bonos para las personas damnificadas. ¿La gente está cobrándolo? Sí, sí. Nosotros tenemos sobre 3.400 beneficiarios de subsidios. Seguimos nosotros, recuerda que esto mes a mes hay un trabajo que es un trabajo en el cual hay mucho compromiso de nuestros funcionarios en razón de ello, tanto los que trabajan para la Seremia como también los módulos que tiene instalado la Intendencia Regional. O sea, nosotros seguimos mes a mes. A mí el terremoto no lo puedo olvidar. Es un trabajo diario y no lo voy a olvidar. Hoy día también estamos formando parte de la Mesa Técnica Social, del Plan de Reconstrucción, donde nosotros también queremos desde ahí hacer el aporte, sobre todo para nuestras familias más vulnerables. Porque lamentablemente estos catástrofes de la naturaleza también afectan siempre al sector mucho más vulnerable. Y en razón de eso la demanda es más fuerte para nosotros como autoridades. Pero la gente está, está ahí pendiente, está cobrando lo que corresponde. Sí, está pendiente, también tenemos que mucho escuchar, mucho contener, pero estamos dispuestos a eso. Porque, ¿en razón de qué? De que a veces tenemos dudas. Hoy día para que ellos se les pague el mes, tienen que llevar certificado de quien es el arrendatario, tienen que llevar la papeleta de que han pagado sus servicios básicos, ¿me entiendes? Entonces ese es un trabajo que tenemos constante con ellos. ¿Hay alguna página web donde está toda la información? No, solamente porque esta información es personal. Porque además las realidades son distintas de la familia. Mariela, pero no todo el mundo puede cobrar, sino que solamente gente que tiene la necesidad de arrendar porque está damnificada. Eso quiero que quede claro. Aquí los damnificados y quien cobra el subsidio tienen que tener la calidad de damnificado. Y la calidad de damnificado, para esto concurren dos requisitos que son primordiales. Uno, que se le haya aplicado la ficha EFU. Pero aún así que se le haya aplicado, necesita un catastro de serbio donde fueron funcionarios de serbio y declararon inhabitable su casa. ¿Qué es la ficha EFU? La ficha EFU es la encuesta familiar única en la cual establece y te da la calidad de damnificado. Fue la que aplicaron los municipios en conjunto, no solamente con la Seremia de Desarrollo Social, sino que también todos los funcionarios tuvimos que desplegarlo en las calles y ver la condición en la cual está. Pero el otro, son copulativos los dos. O sea, si tiene que estar la ficha EFU y además el catastro serbio, donde el catastro serbio debe decir que está inhabitable su casa. ¿No tiene relación la ficha de protección social? No. La ficha de protección social es otro tema que puedo venir más adelante a poder conversar contigo. Me encantaría. Perfecto, porque ahí focalizamos también a nuestro sector y sobre todo al sector más vulnerable de nuestra región. Ok, Seremia, gracias por haber venido. Siempre es un gusto increíble entrevistarla a usted. Usted sabe que usted es una mujer que a mí me parece simpaticísima, agradable y me agrada mucho tenerla acá en el set. Que esté muy bien, Mariela. Bueno, gracias Karim. Para mí es recíproco también. Así que, y qué mejor que estar en un medio que sabemos que ha escuchado la región y hoy día nosotros queremos que sea escuchado el tema del bono de logro escolar, la cual esperamos que hayan familias que todavía no están al tanto y ya puedan ingresar a la página y hacer efectivo esta transferencia monetaria. Bonito su collar, Seremia. La vez anterior te metió otro collar y me dio otra explicación respecto a su cuello que le gustaba y no sé qué. Nos vamos a un corte y volvemos en Iquique al día. ¡Gracias!